Amigos, oyentes, el tema de hoy es sobre una persona que nadie se explica porque no llegó a ser papa. Tomo un café impresionado al frío y me viene a la mente tal vez el miembro más destacado de la familia de Castillo, de los Castillo Sacerdotes de Venezuela. El cardenal Rosalillo Castillo Lara era a su vez sobrino de Lucas Guillermo Castillo, arzobispo de Caracas y de una tradición de salesianos que antes de Don Bosco se establecieron en los valles de Aragua, en Venezuela, los mismos valles en que el Libertador tenía propiedades y se dedicaron modestamente al cultivo del cacao. El cardenal Castillo Lara empezó como la iglesia venezolana, como director de un colegio salesiano de los teques, el estado Miranda, Venezuela, y tuvo que irse a Colombia, llamado por su orden. Antes de cruzar la frontera se llevó un poco de tierra venezolana que tenía en sus oficinas del Vaticano y asumió el cargo de superior de la orden de los salesianos en Colombia. Vino a Colombia el Papa Pablo VI en momentos en que gobernaba Colombia el presidente Virgilio Barco y por pedido de Pablo VI Rosalío Castillo Lara Cardenal Castillo Lara se traslada a Roma. Decían en Roma que Castillo había venido a Roma en barco. por lo que pareció una consideración o un pedido hecho por Pablo VI al presidente Barco. El caso es que Castillo, con sus luces, entra a presidir la comisión revisora del Código de Derecho Canónico, es decir, las leyes de la Iglesia. En esa comisión, además de Castillo, que es el presidente de la comisión, está el actual Papa que vive en Castelgandolfo, Benedicto XV. El Código de Derecho Canónico parece que tenía 300 años el código de que no se reformaba y ya las leyes canónicas romanas y vaticanas, las leyes universales que rigen el catolicismo, estaban obsoletas y parecían como absurdas para la época moderna. De modo que Castillo Lara se aboca a eso brillantemente, coordina la comisión, coordina todos los criterios, porque en Roma hay hasta de derecha a izquierda. y están los jesuitas que a veces no simpatizan mucho con los salesianos o viceversa. Entre las fuerzas que influyeron en Roma, después de Pío XII, estuvo el Opus Dei, pero después de la muerte de Monseñor Escrivá y de los santos del Opus Dei, pues la influencia del Opus Dei declinó. Al parecer, después de terminar con el Código de Derecho Canónico y el resultado del Código de Derecho Canónico, Rosalía Castillo es elevado a la púrpura cardenalicia, penalicia por el Papa. Entra en una secretaría de Estado que es un poco la heredera del santo oficio, que es heredera de la Inquisición y llega a ser el administrador de la ciudad del Vaticano. Su humildad la constaté viendo un video en el cual el Papa, el Monseñor Castillo, a raíz de la encomienda del Papa de ser gobernador de la ciudad del Vaticano, asume las funciones de gobierno y se convierte en una especie de guía turístico de muchos turistas para explicarle lo que es la ciudad del Vaticano. Varias veces estuve en Roma y después de Pío XII no pude ver la Capilla Sistina porque estaba siempre en reparación y las obras en Roma duran a veces cinco o seis papados como pasó con el Bernini y con Miguel Ángel. Fueron cinco o seis papados que se terminaron las obras en Roma y es famoso aquella aquella polémica de Julio II, el Papa Guerrero que llegaba a casa de Miguel Ángel cuando Miguel Ángel estaba pintando el juicio universal y le decía ¿cuándo terminas? Y Miguel Ángel le contestaba ¿cuándo termine? Fueron años para hacer la Capilla Sistina para hacer el juicio universal pero para inaugurar la nueva Capilla Sistina y el remozamiento del juicio universal poco tiempo tardó Castillo Lara no llegó al año en la reparación de la Capilla Sistina y la reinauguración de la Capilla Sistina que es un monumento de fe y de arte en el Vaticano. Se dedicaba como gobernador de la ciudad del Vaticano a veces hablar con turistas latinoamericanos para recorrer con ellos mismos la ciudad del Vaticano y explicarles lo que era la ciudad del Vaticano subía las azoteas que es donde hay la mejor vista del Vaticano y de la plaza del Vaticano desde allí desde la azotea él decía que se podía ver hasta la vía de la reconciliación cuando el Estado italiano pactó con el Vaticano la reconciliación Estado Iglesia y se abrió la vía de las reconciliaciones que prácticamente llega pues desde la plaza del Vaticano hasta donde está el Castillo Sant'Angelo y que atraviesa el río Tíber el río de Roma el río de Rómulo y Remo y todo esto explicándoselo a los turistas porque él asumía cualquier tipo de función en beneficio de la fe y en beneficio de la ciudad del Vaticano tan importante llegó a ser que todo el mundo decía a propósito de las placas de los automóviles del Vaticano que decían SCF Pedevaca y que los comentarios eran que si Castillo quisiera si Castillo Boolesi que es el término que era iba a ser papa en realidad los grafitis explican mucho lo que piensa el pueblo el pueblo romano es muy astuto muy sabio Roma tiene cuatro o cinco mil años de existencia y en la vía apia también había unos mojones que se habían hecho el siglo sexto y siglo sexto en latín es século que es siglo la v de el año del del siglo sexto que es la v de querer y lo traducía el pueblo romano con unos grafitis que arreglaban que decían si Castillo Boolesi es decir si Castillo quisiera el caso es que Castillo observó que en el Vaticano desde hace muchísimos años yo diría que siglos los cardenales cuando se iba a hacer el sínodo no tenían un sitio donde llegar y la parte del Vaticano cercana la parte de Roma cercana al Vaticano los alrededores del Vaticano no es lo más conveniente para que llegue un cardenal después del cansancio de la jornada hay cardenales que vienen de China de África de Latinoamérica y llegan a Roma para prepararse para el sínodo que elige el nuevo Papa y entonces no había un sitio en el Vaticano donde alojarlo Castillo Lara se abocó como gobernador del Vaticano a hacer unas residencias apropiadas para los cardenales que fueron las residencias Santa Marta empezaron los runrunes sobre todo después que se manifestaron algunas diferencias entre la orden salesiana y la orden de los jesuitas a la que pertenecía el actual Papa Francisco y esas diferencias concluyeron en un secreto a voces no se sabe quien lo regó de que había habido alguna distracción de fondos en la ejecución de la residencia Santa Marta pasó un tiempo se inauguraron la residencia Santa Marta y para sorpresa de muchos romanos Rosalíos Rosalío Castillo Lara Cardenal de Roma Príncipe de la Iglesia regresó a su país conocí a quien creo que debe ser hermano del Cardenal Castillo Lara Lucas Guillermo Castillo cuando era un abogado recién graduado y Venezuela estaba abocada a una a un boom económico por el petróleo había caído la dictadura de Pérez Jiménez y había surgido un régimen democrático y Lucas Guillermo Castillo presumo hermano por ser Castillo Lara del Cardenal Rosalío Castillo y ser más o menos un contemporáneo de él estaba de registrador mercantil yo como era joven tenía que redactar documentos para mis clientes porque había muchos documentos de compañías mercantiles en formación y tenía que someterlos a la consideración del registrador a quien no conocía recibí varias llamadas en mi bufete en varias oportunidades en que el propio registrador siendo yo un muchacho recién grabado me llamaba y me decía que por favor fuera a su despacho porque tenía que hablar conmigo cuando iba me decía mire doctor poca gente me decía doctor entonces era prácticamente un muchacho recién grabado me decía mire doctor este documento los correctores aquí de los proyectos de documentos le han hecho algunos reparos y yo se lo voy a avisar ya antes de que ellos se lo digan al cliente suyo porque usted está empezando para que empiece con y tenga oportunidad y así los documentos del registro pues mejoran mejora la suscripción de capitales mejora el registro que es lo que todos queremos para nuestro país que está surgiendo el fantasma de la dictadura caramba eso nunca me ocurrió en otras circunstancias nunca me dijeron enmienda sus errores y que el cliente no lo sepa de modo que obtenía yo mantenía yo el respeto al cliente y la comprensión para mis errores que había de parte del registrador que entendía que eso era común en los jóvenes como es común en los jóvenes que empiezan a operar o los jóvenes médicos etc con la diferencia de que los médicos entierran sus errores pero los errores de los abogados quedan en los expedientes el caso es que esa fibra de persona que era lo que a Guillermo Castillo de esa misma fibra era Rosalío Castillo Lara con una sola diferencia que le decía en su cara esas cosas lo que él pensaba a los presidentes de la república a los otros cardenales y tal vez no era muy político el pueblo romano no se equivocaba porque los grafitis son los que expresan la voluntad del pueblo en un momento determinado cuando el propio Bolívar renuncia a la presidencia de la Gran Colombia los grafitis contra Bolívar eran terribles en Bogotá y Bolívar había suprimido la cátedra de derechos humanos y como narra García Márquez en el otoño del patriarca a Bolívar decían los grafitis decían fuera Longaniza Longaniza porque Bolívar tenía de negro y las Longanizas bogotanas son negróvides también en el caso de el cardenal Castillo Lara el pueblo romano quería que fuera el papa el papa el resultado fue que después que Castillo Lara termina de cura de su pueblo en San Casimiro después de haber ejercido el purpurado en Roma y de ser el papá más importante como decían los grafitis en la vía ápida de Roma surge entonces luego de tantos rumores sobre conflictos entre la superioridad mundial de los salesianos y la superioridad mundial de los jesuitas cuyo superior mundial llaman el papa negro Castillo Lara termina en ese pueblo de dos calles de San Casimiro y del fondo de Guilipa tal vez de una o dos calles también como cura de su pueblo en San Casimiro murió después de la procesión de la divina pastora y como les he dicho le decía en su cara a todo el mundo lo que pensaba tal vez no fue político pero fue un valor humano un valor cristiano y un valor divino el fundador de la opus de escribió una obra sobre el valor divino de los humanos de esa jerarquía fue Rosalío Castillo Lara el valor divino el valor divino del humano lo escribió el fundador del opus de monseo escribá y balaguer pero percibió intuyó la llegada al Vaticano a ejercer dos secretarías de estado y a reformar el derecho canónico de Rosalío Castillo Lara así como lo intuyó el pueblo en los grafitis de la vía apia que empezaba en Roma muchas gracias amigos iberoamericanos si este video ha sido de su gusto por favor ponganle el respectivo like y suscríbanse para seguir recibiendo videos y si pueden ustedes y lo consideran conveniente hacerle las respectivas observaciones y hacer las preguntas que ustedes estimen necesitan muchas gracias